Con una caricia alegras mi vida Me tocas el alma en lo más profundo Y con tu abandono desgarras mi alma Y aunque sea de día y no esté nublado Se oscurece el mundo Por una mirada de tus lindos ojos Ya probé de todas las clases de vino Dime ya Dios mío cuál es mi pecado Antes que me muera Yo quiero olvidarla que vuelva conmigo Creo que ya me han visto platicando a solas Gritando si al cielo te amo más que a ninguna Pues te quiero mucho Solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso a través de la luz Con una mirada de tus lindos ojos Ya probé de todas las clases de vino Dime ya Dios mío cuál es mi pecado Antes que me muera Yo quiero olvidarla que vuelva conmigo Quiero que regreses de nuevo a mi lado Mi alma se marchita al igual que las flores Quiero que regreses Y ya estando conmigo Que se cierre el mundo Se desgrana el cielo Y se seca en los mares Creo que regreses Creo que ya me han visto platicando a solas Gritando si al cielo te amo más que a ninguna Pues te quiero mucho Solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la luna